Seguimos hablando de los gremialistas porque continúa la división de gremiales en el mercado La Ramada. Un grupo asegura que no venden sus productos y otros solamente destacan que ven intereses políticos. Ellos son gremialistas que tienen puestos fijos en el nuevo mercado La Ramada. Exigen a los seguidores del dirigente Jaime Flores dejar de enfrentar a las autoridades municipales, ya que ellos se ven afectados. Unas cuantas mujeres, llamarse gremiales, como ella dice, en representación de los gremiales, dicen que ellos hacen el desorden en la Ramada Antigua. Y nosotros no queremos eso, que haya ese desorden en la Ramada. Nosotros queremos orden en la Ramada porque nosotros, las verdaderas mujeres gremiales, dirigentes, estamos en las estructuras que nos dio el gobierno municipal. También, como la otra parte que se manifiesta, tienen techo, tienen todos los servicios básicos. Es mentira que no lo tienen. Ellos tienen mayoristas, por eso que ellos no están ocupando sus espacios. Si ellos no quieren que den cabida a otra gente, pues, que verdaderamente lo necesite y que vayan a vender a esos espacios. Nosotros aquí estamos preocupadas, más que todo, de que haya un grupo, unas cuantas mujeres que se hayan atribuido la representación de las mujeres gremiales de la Ramada. Nosotros le pudiéramos el accionar de estas mujeres porque a nombre de nosotros se están cometiendo. Toda la población pensará que todas las gremialistas somos agresivas, atrevidas con las autoridades y no es así. Sin embargo, recordemos que los gremialistas de la Asociación de Jaime Flores manifiestan que hasta ahora no se les ha cumplido con los servicios básicos en la zona del parqueo. No tenemos, afuera nos pasilla para cuidarnos de nuestras cosas, pero adentro no tenemos, si vendemos alguna cosita de corriente, no hay. Ahora no tenemos, miren, cinco líneas pasan por aquí, ¿qué gente va a venir? Además, los vecinos no van a comprar mercadería todos los días, ellos vienen a comprar carne, vienen a comprar verduras. ¡Aquí es el comercio! ¡Aquí es el comercio! ¡Aquí es el comercio! ¡Aquí es el comercio!